Bueno, primero Premios Latinoamérica Verde es la comunidad más grande de la región de individuos, agentes de cambio que creen en que vivir en un mejor planeta, en un planeta sostenible, es posible. En que creen que hay una economía paralela en donde es posible generar desarrollo, es posible generar riqueza económica pero cuidando los recursos naturales y valorando al ser humano. Eso en términos generales es lo que hacemos. Y en ese sentido, Premios Latinoamérica Verde exhibe, conecta y premia a estos protagonistas. Nosotros admiramos muchísimo el trabajo de Mingas por el Mar, son aliados nuestros ya hace un tiempo y una de las categorías de Premios Latinoamérica Verde es océanos. Y aprovechando que estamos festejando el Día de los Océanos, que fue el día de ayer, es muy fácil comunicar algo en redes sociales, pero lo difícil es justamente eso, no es empoderarse, es tomar a la acción. Y en ese sentido, el mensaje y el trabajo que viene haciendo Mingas por el Mar es limpiar las playas, pero como ustedes pueden ver, no es suficiente. Es muy válido el hecho de recoger los desechos, pero en dos o tres días luego vuelven a aparecer. Entonces, creo que estamos atacando ya el síntoma y no la raíz del problema. Y la raíz del problema es el consumo de las personas, en que se dice que todo lo que consumimos a los seis meses, el 90% ya va a generar basura. Y eso sin contar que estamos ante una plaga que son los descartables, ¿no? El plástico de un solo uso, los alimentos de un solo uso. Y eso es lo que tenemos que atacar. No digo que no utilicemos para nada, a veces es necesario, pero sí minimizar, ¿no? Hablamos mucho de las tres R's, a nosotros nos encanta hablar de cuatro R's, en donde la primera y más importante es rechazo. Es cuestionarse, ¿lo necesito o no lo necesito? Si no lo necesitas, entonces no lo compres y no lo utilices. Y es así como todos nosotros vamos a contribuir, sin mayor esfuerzo, a tener playas más limpias. Y ese realmente es el mensaje de esta actividad. El día de hoy ustedes también apoyan con voluntarios, ¿no? Claro que sí. Nosotros estamos apoyando con voluntarios y también estamos generando material audiovisual para justamente dar un mensaje que no se quede esto solamente aquí, sino que también pueda perdurar mucho más. Y un mensaje también muy importante a todas aquellas personas que nos están escuchando y sobre todo a los pobladores de Puerto López, empodérense de esto. El problema de la basura no es solamente del municipio o del gobierno. El problema de la basura es de los ciudadanos. Y por lo tanto, nosotros desde nuestras casas, desde cada vez que sacamos la billetera para comprar algo, debemos de preguntarnos a dónde va a parar una vez que no lo consumo. Y si se acerca a estar en las playas, por favor, elimínenlo. El motor económico de Puerto López es el turismo. Por lo tanto, ser cuidadosos con nuestros desechos es también apostar a nuestro futuro. Bueno, eso es un calendario que maneja más mingas. Entonces, pero lo que sí les puedo decir es que mingas tiene, por eso somos aliados y por eso nos gusta, porque es un trabajo sostenido a lo largo del año. No es un tema puntual o spot. Es algo que durante todo el año ellos tienen un cronograma preestablecido y nosotros nos hemos sumado a Puerto López esta ocasión. Creo que mucho ya lo dije anteriormente, pero el mensaje es súmense, actúen y ojalá que podamos actuar desde el momento que compramos. Cuestionémonos, apostémosle al reciclaje y seamos personas activas para solucionar este problema de la generación de basura que nos está consumiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!